En este video se ve a los dos hombres cuando inician una discusión al interior de un establecimiento público. Al parecer estaban departiendo cuando en cuestión de segundos lo que parece un intercambio de palabras termina en tragedia. El hombre que viste camisa azul a cuadro saca un puñal y agrede físicamente a un joven quien también viste camisa azul. Luego de la brutal agresión, el herido empieza a desestabilizarse mientras uno de los hombres que se encuentra también en el local comercial intenta intervenir mientras el agresor huye. Luego de unos segundos la víctima cae al piso y queda atendido sin vida. Este hecho delictivo pasa bajo la mirada impotente de quienes se encuentran en el sitio. Las autoridades no entregaron detalles de este hecho tan lamentable que ocurrió en la población de San Pablo, sur de Bolívar, pero también en esta misma población en las últimas horas fue asesinado un hombre y otro más resultó herido en el mismo hecho. El mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito, se pronunció. Tenemos un homicidio que se presenta aproximadamente a las 8 de la noche en el municipio de San Pablo. Estamos verificando si esta persona tenía o no tenía antecedentes para así también generar algunas hipótesis. Se presenta un herido también con arma de fuego en el mismo hecho, una persona que estaba muy cercana al lugar donde se presentan estos hechos y pues allí tenemos un componente de policía judicial. Tenemos un refuerzo bastante amplio en estos momentos desde hace dos días aproximadamente, llevando algunas acciones judiciales en la zona. La seguridad por parte de la policía fue redoblada para evitar que se vuelvan a presentar alteraciones de orden público en las próximas horas en este municipio del sur de Bolívar.